Hola, bienvenidos al sexto día de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. De rodillas delante de María Santísima, hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbrame Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abrirás mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Dios mío, ven en mi ayuda. Apresúrate, Señor, en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Señor, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados. Y confío, por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero, por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Amén. Ahora vamos a ofrecer esta novena, por estas peticiones que tenemos en el corazón. Pedimos por la paz en el mundo, la paz en nuestras familias, la paz en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que en estos tiempos de incertidumbre nos ilumines, llenes nuestro corazón de amor, de misericordia, de paz, de fe, de esperanza, de caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestra misión y por todos sus miembros. Te pedimos la intercesión de nuestro fundador, John Rick Miller. Y bueno, te damos gracias por tantas bendiciones que recibimos cada día. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Madre Santísima, por siempre estar intercediendo por nosotros. Oración para todos los días. Señora nuestra de Guadalupe, Rosa Mística, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, ampara a todos los que te invocan en sus necesidades, y pues eres la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Dios, alcánzanos de tu Hijo Santísimo la conservación de la fe, una dulce esperanza en las amarguras de la vida, una caridad ardiente y el don precioso de la perseverancia final. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gozos de Nuestra Señora de Guadalupe Pues a ser nuestro consuelo descendiste, Virgen pura, guía por senda segura nuestros pasos hacia el cielo. Bien puedes de las naciones ser, oh México envidiado, la misma reina ha bajado de las mansiones del cielo y de amor entre fusiones su trono fijó en tu suelo. En la tilma retratada floreció la bella imagen, sonriendo como estrella de nuestra fe en la alborada. América alborozada, te aclamó con santo anhelo. Al mirar en un hallate dibujada la figura deslumbrante de hermosura, qué pecho de amor no late, pues tanto tu amor se abate para aliviar nuestro duelo. Con majestad la corona centellea en tu cabeza, el orbe ante tu grandeza se inclina de zona a zona. A tu gloria himno se entona el genio en su raudo vuelo. Del sol los vivos fulgores tejen tu manto esplendente, que el mundo amorosamente cubre lloviendo favores. Derrítase a tus ardores de nuestros pechos el hielo. Bordan tu regio vestido en miriadas las estrellas, que en tu rostro todas ellas su resplandor han bebido. Sobre el mundo anochecido difunde luz y consuelo. Como alfombra plateada clarea a tus pies la luna, que el lleno de su fortuna haya en ser de ti pisada. Haya en ti siempre colmada su dicha el indiano suelo. De un excelso querubín las alas son su peana, la piedad americana con él te aclama sin fin. Con llamear de serafín, arde por ti en vivo celo. Oh de nuestros corazones, dulce reina y soberana, a la nación mexicana inunda de bendiciones, ya que a todas la antepones y amparas con tal desvelo. Pues eres de nuestro suelo el sol de eterna aventura. Endereza, oh virgen pura, nuestros pasos hacia el cielo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Guadalupe, para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a rezar las cuatro salves en memoria de las cuatro apariciones. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración del Sexto Día Oh Santísima Virgen María de Guadalupe, Qué bien dice a tu soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas. Hoyaste con invicta planta las vanidades del mundo y quedando superior a todo lo creado, jamás padeciste el menguante de la más ligera imperfección. Antes de tu primer instante, estuviste llena de gracia. Miserable de mí, Señora, que no sabiéndome mantener en los propósitos que hago, no tengo estabilidad en la virtud y sólo soy constante en mis viciosas costumbres. Duélete de mí, Madre amorosa y tierna, ya que soy como la luna en mi inconstancia, sea como la luna que está a tus pies. Esto es, firme siempre en tu devoción y amor para no padecer los menguantes de la culpa. Haz que esté yo siempre a tus plantas por el amor y la devoción y ya no temeré los menguantes del pecado, sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones, detestando de corazón todo lo que es ofensa de mi Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, que con habernos colocado bajo el singular patrocinio de la Santísima Virgen María, nos quisiste colmar de perpetuos beneficios, te suplicamos nos concedas que así, como nos alegramos hoy de su conmemoración en la tierra, así consigamos gozar su presencia en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.